Hablando de los políticos en general, son una panda de desinformados y son una panda de vagos y maleantes, y en concreto el presidente del gobierno y todos los que están cerca de ellos, aparte de ser gentuza que apoya a asesinos de ETA, recuerdo a este, que es que este estaba metido con el señor que le pegaron un tiro en la nuca, que salió toda España a la calle. Entonces, cuando alguien llega a esos niveles morales, con tal de sacar unos presupuestos, si es que eso es lo que quiere, el apoyo para los presupuestos de los terroristas, está incapacitado, mentalmente está incapacitado para gobernar un país. O sea, cuando tú decides, cuando tú decides dar alas a aquellos que han usado las armas para matarnos a todos, con tal de conseguir una aprobación de unos presupuestos, con tal de ponerte en contra de la oposición, con tal de, en fin, mentiras y mentiras, mentiras y mentiras, no estás capacitado para gobernar este país. ¿Pero qué te parece el otro asunto?